Buenos días a la prensa, buenos días a tantos amigos, compañeros y gente de mi pueblo de Ajabón. En este momento el señor Roberto Sartor, el Rodrigo Sartor, nos dijo que quería desayunar en Ajabón, y sobre todo con la prensa. Para mí es un gran honor que esté en mi casa, una persona que siempre he sido seguidor, no soy muy de cine, pero a todas las películas de unidad, yo voy. Bueno, muy complacido de estar la mañana de hoy aquí en Ajabón. Venir aquí a Ajabón, promover la idea de la unidad, es muy importante. Toda esta zona fronteriza tiene que unirse, y el llamado es que hace Luis Abinader para que todos los sectores se integren a la nueva dinámica operativa que debe elegir en el país, creo que es importante. Esta situación no puede depender de un solo hombre, de un solo partido, sino la voluntad mayoritaria del pueblo dominicano, conjuntamente con todos los sectores, que se gravitan en el quehacer productivo y económico del país. Entonces, el llamamiento de Luis a un gobierno de unidad nacional, creo que es importante en esta situación, y en estas circunstancias. Por eso, nosotros hemos procurado en cada uno de estos encuentros, hablar, y hablarles no solamente a aquellos que han tenido activismo político partidario, porque a estas alturas, apenas días, un par de semanas del proceso, mañana exactamente estamos a dos semanas de la celebración del proceso electoral del 5 de julio, las estructuras políticas de cada uno de los partidos están debidamente aceitadas. Pero a esa sociedad civil, a esa comunidad que no tiene simpatías políticas, que se ha mantenido al margen de los procesos políticos, a esas personas que ven con escepticismo todo lo que se desarrolla en materia política en el país, a ellos también va nuestro llamado de integración. Todo lo que ocurra con la elección del 5 de julio, impactará negativa o positivamente en la vida del pueblo dominicano, y no podemos estar al margen de eso. Desde el más encumbrado de los empresarios, que tiene la posibilidad económica de vivir en cualquier parte del mundo, y elige la República Dominicana para que sus empresas se desarrollen, todo lo que ocurra en el país habrá de impactar negativamente o positivamente en sus empresas, y consecuentemente en sus empleados y en muchas familias. Decir lo propio de la clase media, una clase media que ha sido impactada en los últimos años, y que ahora, con esta crisis sanitaria y económica, sufre del impacto tan fuerte que una pandemia puede generar y puede producir en una sociedad. En estos momentos, más de un millón de empleados formales han sido suspendidos, y solo el 19% de ese millón ha sido reintegrado. Aquí estamos en Dajabón, promoviendo a que David Sosa sea nuestro próximo senador y representante de esta provincia, y que Luis Abinader se convierta en el próximo presidente de la región. Gracias.